Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado, descansa en mi confianza Oh, 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 oh Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no termina fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerza Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Soy fuerte Soy fuerte No tengo paz Aquí estás Eres fiel Por mucha paz No hay miedo No hay miedo Para verte Pues ya Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque lo puedas ver No des lugar a duda, tan solo voy a ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que victoria no hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el bar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque lo puedas ver No des lugar a duda, tan solo voy a ver Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declárate victoria no hay de qué temer Solo cree Solo cree Si puedes creer, levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No des lugar a duda, tan solo hago de fe Si puedes creer Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declárate victoria no hay de qué temer Solo cree Solo cree Solo cree Lo notes Lo haces Spresor Si eres Nueve gets Kao Miro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La atención que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Solo hay una verdad Es tu amor Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Mi ayuda Me ayuda a estar de pie Y no caer Y no caer Es tu voz que me da vida La canción La canción Que me motiva A siempre recordar A dónde voy Si Dios Si Dios Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola sin esperanza Lo había intentado Todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como un atardecer Como un atardecer Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Tú, tú Me muero lentamente Día a día Me muero lentamente No logro ver el norte Te hay neblina Te hay neblina A cambio de amor Recibo espinas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas Y más o más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas A que soy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Solo no estás Hay dulce compañía Dios derrama Su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa No importa Que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no vea su calor Te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Mi torre fuerte castillo a ser Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer Pero estás junto a mí Estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí 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 Que la luna oculte su esplendor Y el sol no vea su calor Yo te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tropiezas a que soy Siempre, siempre Siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre Tu mía Tienes El siguiente Mi alma está ligada a ti Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dice que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista en Jesús Y te perseguirá toda la vida y volver Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refresca Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Necesito una señal Dime de beber de ti Dame de beber de ti Necesito una señal Refrescar Renuévame, 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 levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo Yo solo anhelo tu presencia y nada más Comienza a vivir Olvida la pena Hoy dile que no Hoy dile que no Que se quede allá afuera Pa' qué regresar A donde estuviste Si enfrente de ti Está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí El agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí El desconsuelo y el dolor El amor Y que nazca hoy Un brote de esperanza y su destello Te recuerdo Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Y que mueran ahí Comienza a vivir 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 Mi corazón Mi corazón Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación Libérate 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 Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Hey, hey Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá y alegrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompe Anda la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente pa' acá y gozate, vente pa' acá y alégrate Vente pa' acá y gozate ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? ¿Cambiar de parecer olvidando mi fe? Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada 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 Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila Tranquila No tengas temor 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 Nacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños. Que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar, que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo. El bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos. Para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños. Que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar, que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una naciones y haré mil grabaciones Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da, para tomar, una vida no me da, que vien que inventaste la eternidad, la eternidad. Una vida no me da, una vida no me da, no me da, no me da. Una vida no me da, una vida no me da, no me da, yo quiero por siempre adorarte. Una vida no me da, una vida no me da, no me da. Una vida no me da, tu sorprende cantarte será. Una vida no me da, una vida no me da. Una vida no me da, una vida no me da. Una vida no me da, una vida no me da, no me da. Una vida no me da, una vida no me da, no me da. Estudia en mí, deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. En momentos así deseo fluir en alabanza a ti. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, con todas mis fuerzas gritaré. Con todas mis fuerzas gritaré, que no hay nadie más. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán, mi corazón reirán, mi corazón reirán. Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, que no hay nadie más. Mis labios se adelantarán, mi corazón referirán En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, levantaré Como una ofrenda me alabanza Siempre te daré Mis manos levantaré, mi corazón referirán En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, mi corazón referirán Como una ofrenda me alabanza Me rindo, Señor Como una ofrenda Solo para ti Mi Dios Solo, solo, solo para ti Una de las más me doy La, 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 la He conocido a alguien que mi vida entera transformó Cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba Mas el de su gloria me llenó Se ha convertido en adicción Ya no tuerdo si él no está No tuerdo si él no está No tuerdo si él no está No desviento y tempestad No desviento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta Nunca quiero soltarme adicta Sin el todo es pesadilla Qué irónico es Yo me siento más libre Mientras más me envuelvo en la adicción Ahora nada envidio Que el mundo me pueda ofrecer Dinero, música o placer He renunciado a todo Contra mi carne y mi piel Jesús es mi guía, es mi rey Ya no duermo si él no está No duermo si él no está Todo es viento y tempestad Todo es viento y tempestad Me encanta sentir su poder sobre mí Sin él es imposible vivir Me he convertido en adicta Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Es mucho más fuerte que yo La ambición de sentir su amor Me he convertido en adicta 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 Yo me siento adicta 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 Yo me siento Semicristo Adicta 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 Me he convertido en adicta 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 Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Adicta No, 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 no Adicta Su gloria me ha vuelto adicta Adicta No puedo vivir sin su vida Adicta Es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta 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 Ayer fuiste a acusarme Llevaste un bulto en tu espalda Lleno de cosas ya pasadas Tal vez creíste fui cobarde Yo también fui a acompañarte Nada tenía que avergonzar Ya ves que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios Donde encontraste esos pecados Sabes que ya Él me perdonó También haré una milla extra para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Ey, recoge tus cosas Ya no hay más nada que decir La puerta no está por ahí Más sé que volverás Pues eres tonto Pues eres tonto Ya lo ves Sabes que Cristo es mi abogado Su sangre está de mi lado A mí la venta a mí ya es Para demostrar Gritarle al mundo que soy salvo con autoridad Ya no importa mi vida Ya no importa mi pasar Dos cadenas rotas ya Caminaré una milla extra Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla extra Para demostrar Para demostrar Y cantar al mundo que soy salvo Con autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Más sé que no te quepa duda que Si quieres dos más Si quieres dos más Que no te quepa duda que Soy redimido ya Página arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla más Caminaré una milla más Caminaré una milla más Me detuve a pensar en lo inmenso de su amor, que sin merecerlo ver, por mí fue crucificado. En un sueño pude ver su cuerpo languidecer, sus labios quejándose, el dolor atormentado. Y contemplé cuando el Calvario iba a ver, y pude ver la multitud siguiéndole, la cruz no podía sostener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Mi sueño va a ser verde, soldados golpeándole, muchos acusándole. Sus amigos le dejaron, sus manos le vi clavar, sentí ganas de llorar, un cuerpo láserado, fue él por llevar nuestros pecados. Y al despertar, no me podía condener, porque fue allí, que me habló por primera vez, llanto no pude condener. Cuando ella corría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. No me podía condener, porque fue allí, que me habló por primera vez, llanto no pude condener. Cuando él corría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Yo vivo por él. Gracias Señor Jesús, por este inmenso amor que tú me has dado, y aunque nunca podré pagarte, yo te agradezco que hayas muerto por mí en el Calvario. Tú me has dado la paz, no sé bien cómo expresarlo, pero quiero gritarlo al mundo. Dame las fuerzas Señor, lo que tú has hecho en mi vida, es algo maravilloso. Yo no comprendo pues, ese era un día cualquiera para mucha gente, que no sabía que esa noche en un pesebre sería, el inicio de una historia de amor. El Padre donó a su hijo, por el pecador tú naciste, y creciste diciendo la verdad, y luego fuiste a la cruz para mis pecados. Borrar fue algo hermoso, alumbraste mis tinieblas con tu luz, por eso canto, diciendo a todos that you, Jesús. Yo te agradezco lo que tú hiciste por mí, entregaste tu vida para que pueda vivir Señor. Y eso es algo que no te puedo pagar, y para darte gracias las palabras no me dan ni todo el dinero que yo pueda obtener. Puede pagar tu amor, que pagó el pecado de este hombre infiel. ¿Qué fui yo? Señor Jesús. Me pongo a cantar y me trato a expresar, pero por más que rebusco las palabras no me dan, pues aunque falle. Yo peco y peco de nuevo, ahí estás tú con tu amor, perdonándome Dios bueno y permitiendo. Que yo diga a la gente que si reciben tu amor, vivirán eternamente, así que no lo pienses más. Dale tu corazón y agradece lo que Él echó por ti, diciéndole Jesús. Gracias por tu amor. Me ha estado tu amor, me ha estado tu amor. Ya está tu amor, me ha estado tu amor. Me ha estado tu amor. Me has dado tu amor Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Ni por un momento ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar Si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad Y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Volve a tu corazón Qué fácil confundes ¿Cuál es la meta? Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Ni por un momento Pensamientos llegarán Y la mente es el lugar Donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes ¿Cuál es la meta? Cuál es la meta? Movido por la emoción Una parte de mí Desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo no me detendría Lo que siento ahora Ni por un momento Por nada yo lo cambiaré Yo no me detendría Lo que siento ahora No lo cambiaré No, no, no Por nada no voy a cambiar Yo no me detendría Lo que siento ahora No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Parece que fue ayer cuando todo comenzó Recuerdo que me llamaste, me pediste servirte Y me equivoqué al pensar que no era para mí Porque tus promesas eran demasiado para creer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad? Los sueños que me mostraste De los que tanto me hablaste El tiempo que me tomó Tus planes comprender La duda volviendo mi mente Pero nunca me dejé vencer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón para amar cada instante Tu amor incondicional me ha dado identidad lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tu inigualable sensación la que verás tu Tan incalculable, tan inexplicable la grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel al posarme ante ti Soy libre al fin A tu lado el dolor es tan fácil de borrar, el pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz donde quiero caminar, que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación, la que verás tu Tan incalculable, tan inexplicable la grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel al posarme ante ti Soy libre al fin 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 Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir Como un océano infinito es tu amor, no tiene fin Mierdamente has cautivado en mi vida cada espacio Me diste colores a lo gris Tengo que reconocerlo, resistirme ya no puedo Tengo que expresar lo que hay en mí Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir Como un océano infinito es tu amor Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir Como un océano infinito es tu amor No tiene fin No tiene fin No No tiene fin No tiene fin No tiene fin No tiene fin Hoy 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 En casa Toma tú la hacienda Señor, ordena El camino Que de correr Y de mis hijos Sabes que te los Entregué para bien Tu decreto ya se ha dicho Y hablé Today I'll let you take care Take care, take care On me Today I'll let you take care Take care, take care of me All of my burdens and stress I choose to lay out your feet Why don't you do what is best There's no pasal As I said It took me some time But I finally realized That it's always best To leave you inside So take the block one As I said Así que toma el timón De mi vida Te doy el control Solo en tus manos estoy Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care Today I'll let you take care, take care of me Today I'll let you take care, take care, take care of me Lord, I give you everything, Lord, I give you everything Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care, 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 take care Su voz es una invitación Despierto al amor, al calor de sus llamas Hermosa canción, es la adoración Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo es el Señor Su luz cautivó las fibras de mi alma Qué grande esplendor Su trono es mi atención Me uno a la voz De aquellos que cantan En cada rincón Se escucha la canción Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, amor que son vida que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que vive en el alma Cielo, perdón que vive en el alma Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, tu gloria me alienta La fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo Hay una canción que salva Es una canción que libera Es como un río de vida que limpia Trae alegría Y cuando sus notas llegan Abrigan el alma entera Y es un susurro apacible que calma Trae armonía Nos disponemos Él canta sobre ti Canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti Canta sobre mí Nos da de su fuerza Él canta sobre ti Canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti Canta sobre mí Nos da de su fuerza Hay una canción que sacia Es una canción que sustenta Son melodías de luz que descienden como pan de vida Oh 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 Nos disponemos Oh 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 Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí, nos da de su fuerza Nos disponemos Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre ti, recibe su fuerza Él canta sobre ti, canta sobre ti, canta sobre ti, canta sobre ti Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz Tú, nada me hace falta, tienes mi confianza Tú, nada me hace falta Nada me hace falta, tienes mi confianza Nada me hace falta Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí, cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz Tú, nada me hace falta Tienes mi confianza Tú, nada me hace falta Tú, nada me hace falta Tienes mi confianza Uuuh, nada me hace falta Tú cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí, cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí, cuidas de mí, tú cuidas de mí ¡Gracias! Aleluya Padre y Salvador Hogar para el perdido Perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al solo das abrigo Al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa Nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida Sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya Reinas con amor Aleluya Tierno redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya Padre y Salvador Sanas las heridas Dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado Tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido Llenas de tu brillo Y de tu mano Y de tu mano Vuelve a triunfar Eres quien restaura Quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya 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 Tierno redentor Aleluya Te adoramos Te adoramos Aleluya Tú eres Padre y Salvador Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya 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 Tu pueblo dice Aleluya 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 Que siempre diremos Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre, siempre ¡Aleluya! 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 En el cielo y la tierra cantemos aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Envuelto en tu amor Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Y nada podrá separarme De tu corazón Con lazos de gracia me atraes Soy tuyo Señor Y nada podrá separarme Y nada podrá separarme De tu corazón Con lazos de gracia me atraes Soy tuyo Señor Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios Que siempre está presente Pastor Que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Dios De más que suficiente Amor Que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura Mi victoria Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta Tu abrazo me acepta Y me hace palpitar Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tu vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible 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 Imposible